Yo voy buscando la felicidad y no la encuentro Confié en la gente y fracasé Hoy mis amigos ya se alejaron Me encuentro sola y mi tristeza sobrabundé Pienso si existe la felicidad para mi vida Ya no hay motivo por qué vivir Pero de pronto veo una luz que me ilumina Es Jesucristo, mi salvador Mi cuerpo tiembla y puedo yo sentir de su presencia Ya no estoy sola, conmigo está el Señor Conmigo está el Señor Yo voy buscando la felicidad y no la encuentro Confié en la gente y fracasé Hoy mis amigos ya se alejaron Me encuentro sola y mi tristeza sobrabundé Pienso si existe la felicidad para mi vida Ya no hay motivo por qué vivir Pero de pronto veo una luz que me ilumina Es Jesucristo, mi salvador Mi cuerpo tiembla y puedo yo sentir de su presencia Ya no estoy sola, conmigo está el Señor Conmigo está el Señor